El carbón vegetal se exporta desde Granma para el mercado europeo con calidad y prontitud en sus procesos. 300 toneladas cargó con ese destino la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique. Y a partir de las potencialidades que tiene la empresa, nos dimos la tarea de empezar a trabajar como empresa exportadora e importadora. Y bueno, en el noviembre, ya del año pasado, se nos dio la condición. Y ya hoy estamos concretando el primer envío, el primer contenedor de carbón, creo que es un éxito. Este carbón fue beneficiado en el Centro de Costo de la Unidad Empresarial de Base de Aseguramiento, ubicada en la comunidad de Coboa, en el municipio de Llara, donde una pequeña brigada cumple con rigor su tarea y recibe los beneficios salariales de la difícil labor. Los salarios están oscilados entre 10, 15 mil pesos. Hay que aportar, todo el mundo sabe la situación que estamos viviendo, pero con todo eso nosotros seguimos para adelante porque hay que proceder, hay que trabajar. En materia de comercio exterior, la empresa Fernando Echenique tiene claras sus proyecciones. Tenemos como visión llegar a ser competitivos en el mercado externo, a partir de productos agrícolas beneficiados más carbón vegetal. Los productos agrícolas, bueno, ya próximamente tenemos la primera operación de Lima Persa, del municipio de Cautocristo, un destino Canadá, pero también tenemos mercados potenciales de ají chilevanero, del ají pimiento en sus diferentes variedades, de muchas frutas tropicales, sobre todo el mango, la piña, todo en su mayoría con destino Canadá y Jamaica, algunos países del Caribe también. Y se incluyen también algunas viandas como el plátano burro, el plátano vianda, el boniato y la calabaza. Con esta operación de comercio exterior, la empresa inicia una nueva etapa de trabajo bajo el nombre comercial Gran Max. Que es un acrónimo de la palabra Gran Max y Máximo, que bueno, da a entender crecimiento, desarrollo, y que a su vez se pueda revertir eso en procesos inversionistas, tanto para los productores individuales, porque vamos a tener esa facultad también de exportarles las nuevas formas de gestión no estatal, las empresas estatales, y que todo en su conjunto contribuye al desarrollo de la empresa y de la provincia. Crecen así los empeños de la empresa Fernando Echenique en el Oriente Cubano, en pos de acrecentar la economía nacional. Desde Gran Max, sería María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.